This is the shit out here Ellos me llaman Y yo contesto Buscan el Bif Y no hay presupuesto No pongo pretexto Pa' ganas, estoy puesto Ella quiere puete Y yo lo obedezco Ellos me llaman Y yo contesto Buscan el Bif Y no hay presupuesto No pongo pretexto Pa' ganas, estoy puesto Ella quiere puete Y yo lo obedezco Diferente al universo Esto por eso quieren mis genes A los que me amenacen los tomamos de rehenes Dices que son valientes y su escucha lo mantiene Tírenme muchachos y moriré lo que quieren Yo nunca me rendiré hasta cumplir todas mis metas Quitarles las pistolas y cállalos con la glopeta Tengo a tu mujer y me la chingo como marioneta Me acuerdo cuando antes yo andaba en bicicleta Ahora ando en camioneta y la troca está tinteada Mandejo con una puta que mantienen demoniada La glopeta está chipiada, la puta está encabronada Vamos a matarte a ti y después a tu mamá Y es mejor que vigilen el que pasa por su esquina Cabrones están guerreando aquí con el fucking killer Yo les inyecto la calle, la droga y la adrenalina Atentamente, el androide sin la pila Gaú me llama y yo le contesto Para romper la pista yo siempre soy dispuesto Rápido soluciono con un mensaje texto Que me tiren el vikia yo me encargo del resto Que no me la den, yo mismo me la doy Mulato legendario, Super Mario en el Game Boy No pienso en el ayer, solo me disfruto el hoy Yo sé de donde vengo, tengo claro a donde voy Smitha me lo dijo, que le siga metiendo Por más que tiren la mala, llegará nuestro momento El papel con el lápiz, yo lo estoy encendiendo Eso está je-puken y yo mismo entiendo Esa en el perreo, pero volví al ataque Mulato no es brota, papi saque lo que saque Esa en el perreo, pero volví al ataque Mulato no es brota, papi saque lo que saque Ellos me llaman y yo contesto Buscan el beef y no hay presupuesto No pongo pretexto, pagana estoy puesto Ella quiere fuete y yo lo obedezco Ellos me llaman y yo contesto Buscan el beef y no hay presupuesto No pongo pretexto, pagana estoy puesto Ella quiere fuete y yo lo obedezco Puta no llamen, que no les da Su producto no es fino, no hay calidad Esa baby es fría y conmigo calidad Era difícil, se puso rápida Mucha droga, mucho licor en la cabina Bebé llega a chupar mientras el homie cocina No olvides traerte una amiga Mi socio también es player, mamacita Mucha droga, mucho licor en la cabina Llega bebé chupa que eso me fascina Aquí todos son players, que creías No copiamos con contrario, sangre fría Pow, pow, tú sabes que es Whatsapp Tú sabes, maniga, 84 Pow, pow, tú sabes que es Whatsapp No nos llames, hijo de pu Ellos me llaman y yo contesto Buscan el beef y no hay presupuesto No pongo pretexto, pagana estoy puesto Ella quiere fuete y yo lo obedezco Ellos me llaman y yo contesto Buscan el beef y no hay presupuesto No pongo pretexto, pagana estoy puesto Ella quiere fuete y yo lo obedezco No llamo la atención, ella sola se avecina Preparando el color con el tejón en la cocina La vecina se imagina, seguro preguntaría Cómo es que resuelvo yo, como puta es que me gano la vida La verdad es que yo ni sé O no comprendo Demasiado sueño Ya ni tengo En vela esperando a ver si el alma vendo O confiando en algún O confiando en algún gil que se robe mi porciento Pa' matarme a mini, razando las pistolas Protegido hasta las bolas El señor nunca me abandona Sabe que no soy un santo Pero igual me perdona Así no se llama, mamá Pa' matarme a mini, razando sus pistolas Protegido hasta las bolas El señor nunca me abandona Sabe que no soy un santo Pero igual me perdona Al que traicione Candela se le etona Yeah, yeah Mulato pa' Desde la ciudad Desde la ciudad Dímelo cao Dímelo androide B-C-A-4 B-C-A-4 Brrrr Yeah Está todo bien muchacho Pero yo tengo memoria Y ahora voy a recordar más que nunca A los que no creían O a los que no creyeron Se la chupen Que la sigan chupando